Soy Francisco Paredes, soy enfermero de la UCI Pueblo Valente aquí del Hospital de la Paz. Vimos que después de la pandemia la sensación de los compañeros era diferente a previo a la pandemia en cuanto a la maniobra de prono, que es una maniobra bastante compleja y que no hacíamos con tanta asiduidad. Vimos que la pandemia había hecho que la seguridad a la hora de realizar la maniobra mejorara. Vimos que la experiencia del equipo creaba mella y es muy importante en el resto de los compis para tener buena confianza en el equipo. Vimos también que necesitábamos todavía un poco de reciclaje porque la pandemia hizo que hubiera muchos pacientes pronados pero ahora aunque no hay tantos todavía necesitábamos un poquito de reciclaje. Y sobre todo vimos que es una maniobra muy compleja, que ya lo sabíamos, pero bueno, está bien también tener percepción del resto de los compañeros para asegurarnos de que realmente es así, que no es una percepción única.